Morona Santiago Todas las tribus y las culturas de la provincia de Morona Santiago respetan muchísimo la naturaleza. Han aprendido a convivir con ella y llegar a ser parte de ese ecosistema que permite que no se destruya. Morona Santiago es una cuna de artistas, de músicos, de poetas, de escritores, de pintores. Yo de mi provincia puedo ser la cuna de emprendedores que quieren luchar. Gente de lucha, de esfuerzo y trabajo. Es una provincia amable, abierta para todos. Aparte que cada ciudad que se siente en otra provincia, la calidad humana es excelente, todas las personas son buenas. Morona Santiago es tierra de paz, serenidad, armonía. El uso del espacio público en la práctica deportiva es una forma de ejercer los derechos culturales. Sí, hay bastantes personas que practican el deporte, hasta incluso son deportistas de alto rendimiento. El BMX yo considero que es una cultura porque es algo como que une, une a las ciudades, une a las personas. El estilo del BMX nos hace pensar algo diferente. Uno cuando es biker no piensa nada más que en otras cosas que no sea el BMX. Eso es lo que a mí me hace feliz. Las nuevas expresiones artísticas también se suscitan en esta provincia. Las expresiones culturales obviamente son situaciones que nacen, que se crean en el interior de las personas y se exteriorizan de alguna manera, sea el arte que sea. Si tú estás haciendo algo que te gusta y a la gente le gusta, pues se ve que estás haciendo un buen trabajo como músico, ¿no? La nueva ley de comunicación nos permite que las músicas, así como nosotros que somos de Macas, sonemos en Guayaquil, en Quito y gracias a ello pues hemos recorrido todo el Ecuador. Hemos hecho quedar bien a la provincia de Mano de Santiago con nuestra música y agradecer a toda esa gente que nos escuche. Mejor dile a la Juliana que le debe venir a ver, que haga lo posible para vivir hasta los 86. La fotografía nació primero como un hobby porque me gustaba pasear por toda la provincia. Estoy experimentando un poco más lo que es de fotografía conceptual. Estoy inventando con modelos de acá, de la Amazonía, de Mano de Santiago en especial, de resaltar la belleza amazónica y mezclar con los atractivos naturales de acá. Poco a poco va creciendo la cultura del arte de acá, que nos falta mucho más que comparado en otros lados, pero me gusta ver el proceso que se está dando, ¿no? Incluso la cultura fotográfica también está creciendo acá. Les queremos presentar un poco de nuestro trabajo. Van a ver toda. El proyecto nació hace un poco más de un año atrás, a raíz de darnos cuenta del hecho de que no veíamos bibliotecas en las casas de nuestros amigos. Entonces nos empezó a hacer preguntarnos a nosotros mismos qué tanto estamos aplicando la lectura en nuestras vidas. Fue ahí donde decidimos aplicar lo que conocemos como una forma de demostrar lo bonito que es leer. ¡Perdóname! El títere tiene la característica de que de todas las artes es el que llega con más facilidad a un niño. Porque cuando ven a un títere ven a un muñeco y el muñeco les trata de tú a tú. Nunca sienten la presencia del adulto. ¡Réquete guau! ¡Un admirador ha venido a visitarme! Necesitamos que desde pequeños se los vaya metiendo en el mundo del arte, que se los vaya enseñando apreciación de las artes, para que cuando ellos crezcan valoren. Eso necesitamos. ¡Muchas gracias! El proyecto se basó en lo que es la fusión de la artesanía Shuar con el vidrio, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en los fondos concursables. Que sigan fomentando, que sigan apoyando al artista, al artesano, al que crea, al que quiere innovar, al que quiere tener su propio negocio. Porque ya vemos jóvenes talentos. Como se dice, hay miles de jóvenes que quieren esa oportunidad como las tuve yo. Entonces, ¿qué es lo que cuando vos estudias? Ya estudias un poco más, te profundiza lo que es diseño, de lo que es venta, de lo que es marketing, para que vaya contaminado, uniéndose, fusionando. Entonces, ahí empiezas a ser un emprendedor. El proyecto que se llevó a cabo con el Ministerio de Cultura y Patrimonio es el taller de la Revolución Cultural Antupta. Estos talleres tenían por la finalidad rescatar, a tratar de nuevamente volver a conocer ciertos platos que ya no se habían estado preparando. Bueno, la provincia de Morón de Santiago, por su extensión territorial, su gran variedad de pisos climáticos, pues tiene una gran cantidad de productos, una gran cantidad de gastronomía, tanto macabea como shuach. Y eso se lo debemos a nuestras matronas macabeas, a nuestras matronas shuach, que han sido las que tuvieron esa iniciativa de comenzar a crear y a mezclar en sus fogones, en ese sitio cálido del hogar que es la cocina, donde no solo se cuecen los alimentos, también se cuecen conversaciones, se cuecen sentimientos familiares. Y ese amor se fue transmitiendo en cada uno de los platos que hoy en día nosotros podemos palparlos y degustarlos. Y eso es lo que se quiere seguir manteniendo. Si nosotros no lo hacemos practicar a nuestras hijas, a nuestros hijos, eso se perderá. Pero así estamos nosotros a nuestros hijos, estamos enseñando para que sigan nuestras costumbres. Nosotros cuando ya no estéssemos, ellos también sigan, no queden sin nuestras costumbres. Y ellos, si ellos también aprendieron, van ellos también a enseñar a los hijos. El significado de la celebración de la fiesta de la Chonta es de que Udí, si no se celebra la fiesta de la Chonta, puede acarrear mucha gente, llevar de este mundo. Para matar a ese mal que viene como un personaje, estamos haciendo esta celebración el día de hoy. Los petroglifos del Catacho se llaman así porque están dispersos en las faldas del cerro con el mismo nombre. Una cultura aún desconocida, supuestamente cañari o inca, se asentaron aquí, vinieron e hicieron todos los tallados. Los vestigios como estos no deben ser descuidados por la humanidad, sino al contrario, deberían ser conservados por la misma sociedad. Esta es Morona, Santiago, una provincia llena de historia, parajes exóticos, de manifestaciones artísticas e identidades dinámicas. ¡Gracias!